Sé que muchos de vosotros no me seguís en Instagram, allí vais a encontrar fotos de mi setup, de mi vida privada e incluso de la hamburguesa que me comí anoche. Pero lo que no puedo dejar pasar es que no me sigas en Twitch, estamos haciendo directos a diario en Twitch. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo y por cierto, ¿he dicho ya que era en Twitch? Ahora sí, vamos allá. ¡Gilipollas! Me gusta jugar solo, tío. No hay más. Me parece más cruda la experiencia en el juego, tío. No, Inicam, tío, se me ha jodido. Aguanta otro si quieres, ¿sabes? Ojo de puta. Hostia, que bien. ¿Dónde venía este, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hago en tu puta madre? Ahora vengo a lootear. Me ha dado mocha justo cuando yo he dado mocha y me ha provocado un... Un flasheo mental que me he quedado loco, ¿sabes? No, no. ¿Qué hago en tu puta madre? ¡Fuera, perfecto! Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué se ha metido? os veo, os veo, son los dos de antes no, 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 no no, 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 no vamos a poner nuestro culo a salvo por momento la pistola de clavo no la he encontrado yo creo que es el mismo si me gusta el farmeo para mí viene el de abajo el que está abajo también farmeando viene escucha ahora lo hacemos traer el envolvente por el agua y para casita con todo este farmeito rico le han looteado su tiempo si, si, si o tiene que ser, tío el buen loot es el que te jode entero ahí me está tirando flechas me cago en tu puta madre uno por la izquierda, mierda y me da el hijo de puta y me da otra vez y me da otra vez pero bueno se trata de un carapal a nivel dios tu puta madre cabrón me cago en tu muerto cerdo hijo de puta el cerdo me encontró el hijo de puta hijo de puta hijo de puta alberto me cago en yo joder la colección de arco es increíble y tu puto cerdo mierda te lo llevas puesto, cabrón el cerdo me lo ha liado antes, eh, tío creo que viene para mí a ver si se piensa que estoy aquí AFK o algo se te ve bastante, sí yo creo que también, tío mientras no me dé una mucha míralo, ahí viene, ahí viene se piensa que estoy AFK tengo a otro por aquí ¿viene con arco, gente? sí, sí, viene con arco haz tú, puto tieso ve a otro por aquí corriendo, cuidado hay otro por aquí corriendo el gilipollas ¿para qué se acerca tanto, tío? dispara, coño dispara de lejos pringao y encima ni ha reaccionado ni nada, eh no me vas a matar pusimierda jodan espérate que no te espere por aquí metido en una era un rebolo, ¿verdad? gente que me da miedo es que la ropa canta mucho, tío cuidado con los cerdos sí, sí que los carga el diablo hijo de puta, tío por cargar el puto arco, tío es falla el segundo tiro, loco a mí no me ha visto, ¿sabes? pelearos, pelearos ahora ya entro yo vosotros pelearos yo soy un barril más ahí, ahí dispara bien, ¿la has dado? bien, ¿la has dado otra? ¿la ha tirado? parece que sí, ¿no? perfecto un típico de scrap el buen scrap aquí salía gorda, eh no, 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 no no me jodas, tío no, no hijo puta venga, virando virando pa' casa virando pa' casa sangrando 16 5 de vida me cago en la puta gente no puedo curarme ahora, tío estoy en un helicóptero, ¿sabes? es lo que tiene volar por los fucking pelos del culo, gente madre mía, pero qué puto timing que he sacado ahí, ¿eh? llevados ¿será el mismo? que sí, tiene que ser el mismo, ¿verdad? 58 onda, tira la flecha hay una aquí abajo puta, entre el arquero y su puta madre me da muchas notas, ¿eh? a la que se está liando aquí baby han muerto unos cuantos, ¿eh? perfecto el de abajo el de aquí abajo está muerto ya lo digo yo porque creo que el arquero este le ha metido algún mazapán de aquí abajo está muerto pasa que no se pueden acercar porque estoy yo aquí y está el de arriba con la ballesta pero bueno ya se le quito yo rápido la escopeta del suelo parece que no está muerto por aquí, ¿no? no, no se ha escapado ah, está ahí, míralo cuántas balas quedan por hacer tu puta casa, campeón viene otro estoy tirando vendas al suelo o sea ha sido a lootear, amigo pero ya tarde tarde no me ha looteado, tío aprovecha para pirarse, tío o no y está por ahí esperando para pegarme míralo, míralo tu puta madre hijo de puta esto por no curarnos bien mira, encima ha venido otro, tío ha venido otro, loco se está teniendo más suerte el nota que un cagarro, ¿sabes? a ver si le ha dejado el arco porque va a lootearme a mí al cuerpo que tengo allí a ver si le ha dejado el arco a este o algo, tío igual tengo suerte y le ha dejado algo se me lleva la puta hijo de puta se me lleva Lely tío espera que lo encierro, gente hijo de puta cabrón, tío ni siquiera ha bajado a pillar lo de aquí ni siquiera, tío cabrón venía con escaleras y todo el hijo de puta, tío ah, que puta rabia me ha dado, eh tío, gente lo ha hecho bien lo ha hecho bien pero eh ha pegado what? ha pegado tres tiros la DB o yo estoy flipando eh pero que what the fuck ha pasado aquí ha pegado tres tiros la DB y encima no lo he tirado al suelo eh 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 no eh 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 eh